¡Hombre, Luis! ¡Felicidades! ¡Que te he comprado un regalo! ¿Te has acordado de mi cumple y me has traído un regalo? ¡Dame un abrazo, amigo! ¡Eh, no, no, no! Toma, antes abre el regalo. Bueno, bueno, vale. A ver qué me has regalado. Tú ábrelo, ya verás, que te va a gustar. ¿Pero qué es esto? Ah, claro, igual no sabes lo que es. Es un desodorante, Luis. ¡Muchas gracias, Jerry! Pero que eso no es todo, Luis. Mira en la bolsa, acá hay otro regalo. ¡A ver! ¿Qué? Está molado, ¿eh? Lo vas a agradecer. Y bueno, el resto de gente también. ¿Pero qué insinuas? ¡Que huelo mal! No, 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 no. Era para tener un detalle contigo, Luis. Pues muchas gracias, Jerry. Dame un abrazo. ¡Eh, no, no, no! Pero espera, échate primero lo que te he regalado. Mira, ya te he hecho yo, que igual tú no sabes cómo funciona. ¡Oh, Jerry! ¡Para, para! ¡Venga, venga! ¡No seas que jica! ¡Levántame el brazo!